Ay, que se, mucha gente viene con tremenda mala fe, cuando no había agua el sudor me quitó la sed, y eso mantuvo mi fe, antes no tenía pa' agua y ahora tengo pa' mover, que te cante ralame, dime que lo que, lleva vida y se va a ver, inventaste el doble tres, pero yo al doble seis, yo trabajo como un buey, pero vivo como un rey, dime que te digo, estoy burlado, y si, va a salir de los conflictos, cuando pasan cosas, buena como un jugo, yo me agito, yo nací me guiso, yo soy dos en uno, como yo no hay uno, especial ninguno, gracias.